Morirá Todo morirá 20 horas suena el celo y Sofía hace silencio Un par mío del otro lado reclama mi atención Encargo pizzas sobre esas puchos Forro, paso, te pido un beso Te ruego sexo y confirmo Que la previa empezó La noche no alcanza Le llamo la barra Arrasa de un fardo Paísos exhalando Acá no hay amigos Me digo a mí mismo Mi brazo vacío Se me hacía en el piso 5 AM me abro paso Entre mujeres entro al baño Hago pis y además me limpio la nariz SMS acosadoras No me hago cargo y lamento no traer Un cuaderno para contar Lo que está pasando La noche no alcanza Le llamo la barra Arrasa de un fardo Paísos exhalando Acá no hay amigos Me digo a mí mismo Mi brazo vacío Se me hacía en el piso La noche no alcanza Le llamo la barra Arrasa de un fardo Paísos exhalando Acá no hay amigos Me digo a mí mismo Mi brazo vacío Se me hacía en el piso 8.30 El conde hablando solo Taxi al azar Me arrastro hasta la cama Rechazo en octubre a Transilvania Miro por la ventana Y busco cualquier cosa Abajo de la mesa Arriba de la alfombra Maldita, maldita libertad La noche no alcanza Le llamo la barra Arrasa de un fardo Paísos exhalando Acá no hay amigos Me digo a mí mismo Mi brazo vacío Se me hacía en el piso La noche no alcanza Le llamo la barra Arrasa de un fardo Paísos exhalando Acá no hay amigos Me digo a mí mismo Mi brazo vacío Se me hacía en el piso Tim sp Sep 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 Gracias.